Primero me da mucha tristeza, pero mucha tristeza lo que nos está pasando, que debo reconocer que la presentación de Maluma, ojalá pudiéramos estar ahí, yo también estar ahí, pero el trabajo no me lo permite. Pero mucha tristeza que justo haya coincidido todo esto, esta gran fiesta que hay, con otra fiesta del fútbol y que nosotros hayamos tenido que jugar de visitantes. Y ahora jugar un clásico, aquí pegado, cerquita, pero también otro partido de 40.000 personas. Pero bueno, es lo que hay, agradecer a la gente de aquí de Envigado, que nos pone a todos, a los dos equipos, la posibilidad de jugar allí en su cancha. Y esperamos además una fiesta del fútbol y también esperamos, y sabemos que así va a ocurrir, que va a estar vestido rojo el estadio y que nos van a ayudar y nos van a empujar para tratar de conseguir un triunfo.